Tan parte del hinchado de la U tiene que ofrecerle disculpas a Martín Pérez Me parece que Martín Pérez juega para la gente que sabe de fútbol Es el jugador silencioso, él no brilla, pero sí hace brillar a los demás Es un jugador sacrificado y me parece que en el partido contra Grado nos dimos cuenta de que él debe ser el titular Por otro lado, Canchita González y Jairo Concha me di cuenta que por el momento no pueden jugar juntos Tienen que jugar uno de ellos por el momento, más adelante no sé Pero en el clásico Martín Pérez debe ser titular acompañado de bien Canchita González o bien Jairo Concha Diego Dorregaray no es más que Emanuel Herrera y Alex Valera va a ser indudablemente titular O sea, si tú traes a un 9 extranjero que al final le va a quitar el puesto, el 9 nacional, es un mal fichaje Hasta el momento Dorregaray no ha mostrado nada y me parece que si nos íbamos a quedar con un extranjero de ese nivel Mejor no hubiéramos dejado ir a Emanuel Herrera Muchos quedaron sorprendidos por el nivel mostrado por segundo Portocarrero